A ver, usualmente yo mi contenido, yo considero que mis críticas no deberían tomarse muy en serio porque no creo que hay nada de malo en sí mismo, en que a alguien le gusta una película que critico es más que nada humor. Lo único que sí me gusta que la gente saque es que, ok, tienes que saber cuáles actitudes no deberías extrapolar, vamos a decir, a la vida real. Es como consumo crítico, ¿no? Hacer consumo crítico, ese es como el punto principal. ¡Hey, cinefilos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast hablando de CineCon. Ya nos estamos acercando a la recta final tanto de este año, 2021, como de la primera temporada. Y ya sé que les estuve diciendo desde hace varios videos que iba a lanzar una dinámica para que el último episodio fuera una plática con ustedes. Eso sigue totalmente en pie, me gustaría que el cierre de la primera temporada fuera con ustedes, con 10 de ustedes, como ya les he comentado. Pero entre la locura de la primera de Matrix, de la película de Spider-Man, de dejar las cosas listas para irme a mi casa en Hermosillo, no me coordiné bien. Así que todavía estén pendientes que esta primera temporada no va a terminar hasta que yo tenga este espacio para poder platicar con ustedes. Así que eso sigue en pie, estén muy pendientes que en algún momento, ya que pasen los tamares, el pozor, el apachanga y el chocolate abuelita, les diré cómo poder hacer esta dinámica para hacer este podcast edición especial antes de comenzar con la segunda temporada. Pero bueno, ¡guau! De verdad estoy muy feliz con mi invitada del día de hoy. Era uno de los nombres principales desde el minuto uno que inauguré hablando de Cinecon, me decían, Ella, Gaby Mesa, tienes que invitarla a ella. Queremos que platiques con ella. La amamos. Queremos verla en tu podcast. Y yo, de verdad, feliz, feliz de que haya aceptado mi invitación, feliz de poder platicar con ella. Estoy muy, muy emocionada. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a platicar con mi invitada de hoy, que por supuesto es Dana Alcuati, una carismática e inteligente creadora de contenido, quien a pesar de que no debutó en YouTube con contenido de cine, en los últimos años se ha hecho de una gran comunidad que disfruta a ver sus análisis y críticas de películas, las cuales, por lo regular, se distinguen por tratarse de opiniones de películas bastante malas. Con un gran dinamismo, Dana te hará repensar aquella película que quizá pensabas era muy romántica o simpática. De verdad, estoy muy feliz y muy emocionada de poder platicar con ella, mis quiero cinefilos. Así que, por supuesto, hablemos de cine con... ¡Woooh, Dana! ¡Muchas gracias por estar en Hablando de CineCon! De verdad, no estoy exagerando, van a decir lo que eso digo con todos los invitados, pero no es verdad. De verdad, cuando empecé el podcast, que este es el noveno episodio, o sea, es la primera temporada apenas, y le dije a mis seguidores como, ustedes díganme quién quieren que venga, ¿no? Yo creo que el primer comentario que vi así, ¡tah! Así. Y luego así muchos, muchos, muchos likes y corazones en ese comentario era a ti, por supuesto. Bueno, gracias por invitarme. Y te había escrito, y muchas gracias por contestarme, porque yo sé que lo en Instagram también es como un canal muy extraño de contacto, ¿no? Porque a veces sí puedes ver mensaje, a veces no, pero... De hecho, fue bastante gracioso porque me enteré, fue porque un seguidor me escribió, porque habías puesto, habías respondido un comentario en un video. Me temía que algo así hubiera pasado. De que yo no me contesta. No, 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 me mandó la captura, y como que, hey, responde a la Gaby Mesa, y yo, Gaby Mesa. Pero es como te dije, te lo comenté antes fuera de cámaras, pero yo, yo te veía desde antes de empezar YouTube. Tú tienes ya bastante tiempo en YouTube, como no sé cuántos años tienes. Para empezar, estoy un poquito trabada, porque justo me lo dijiste así a dos segundos de arrancar, y yo así, no puede ser que me estés diciendo esto. De verdad, nunca, sé que por todo el tiempo que tengo hay mucha gente que me puede llegar a ubicar, pero nunca pensé que tú, no sé por qué, nunca me cruzó la cabeza. Tengo casi 11 años en YouTube, sí. Es exactamente por eso. No sé, cuando tenía como 17 años, creo que te veía un montón cuando estaba... Me hiciste sentir muy vieja en este momento. No, yo estoy... Para sacar la calculadora, sí. Sí, Diana tiene 17, Gaby Mesa menos 11, más 11. Oye, pero... Entonces, dice con mi Dios que Erwin Saló, ya, la verdad, y digo, es una confesión que voy a hacer, nunca lo he dicho y lo voy a hacer por primera vez en este podcast. Justo este año, me di a la tarea de poner en privado muchos videos míos viejos, porque, vaya, afortunadamente somos personas que evolucionamos y que cambiamos nuestra forma de pensar, y siguen en la cuestión como de conducción también. Es como, ok, creo que he mejorado un poco. Sin embargo, se ve películas en las que yo veía mi opinión, y es como, no puede ser. O sea, no puede ser que en el 2013, es que tengo demasiados años, no puede ser que en el 2013 dijera algo así. Y es como, no, no lo voy a eliminar, lo voy a poner en privado, ahí está, sigue existiendo en la nube, pero, así que me disculpo si llegué a agredirte con mi opinión horrorosa. En absoluto. No, a ver, ya más, yo también tuve opiniones terribles en su momento. O sea, eso, yo creo que lo más maravilloso es que el ser humano evoluciona, mejora, pero a ver, que si me pongo a ver en retrospectiva, cualquier opinión horrible que he tenido, he tenido muchísimas, es súper frecuente. Sí, yo creo que, y me parece interesante una vez escuché algo de que si tú, por ejemplo, ahorita en el 2021, piensas en ti en el 2019, y sigues pensando exactamente lo mismo, es que algo está medio mal, ¿no? Significa que de alguna manera te estás estancando y que no estás teniendo experiencias o no estás como reconstruyendo ciertas partes de tu cabeza que te hagan valorar o percibir las cosas de una forma distinta, incluida una película, ¿no? O sea, si una película te gusta, te gusta siempre. Pero son ciertas películas que, no sé, por ejemplo, hay una película que a ti ahorita quizá te gustaba muchísimo y ahora la vuelves a ver y es como... Uf, sí, y de hecho tengo muy mal take en un video por eso, porque recordaba la película menos tóxica y mejor de lo que ya era. A ver, usualmente yo mi contenido... Yo considero que mis críticas no deberían tomarse muy en serio porque no creo que hay nada de malo en sí mismo en que a alguien le gusta una película que critico es más que nada humor. Lo único que sí me gusta que la gente saque es que, ok, tienes que saber cuáles actitudes no deberías extrapolar, vamos a decir, a la vida real. Es como consumo crítico, ¿no? Hacer consumo crítico. Ese es como el punto principal. Pero que si a alguien le gusta una película... Cuando hice mi crítica a After, que After es una historia de amor bastante tóxica, estaba... En una parte estaba hablando sobre películas de amor que considero buenas. Y esta película me parece buena, pero creo que fue un mal take considerando que es una película con una relación bastante tóxica. Ok, claro, mucho. O sea, la escena de Ryan Gosling de sal conmigo es como guau. O sea, yo lo vi justo hace dos años y fue como... La cosa es que la última vez que la había visto tenía que sí 15 años, no recuerdo qué edad tenía. Y no recordaba nada. Y luego la volví a ver y fue como que... O sea, tu mención en ese video fue previa a revisitar la película. Fue previa a revisitarla. Y es como que ahora veo esa mención ahí y es como que no puedo volver a ver ese video sin sentir como que se va a screener físicamente en esa parte. Y no quiere decir que la película sea mala. No creo que sea una película mala. Es bastante buena, pero no era... Considerando el tipo de crítica que estaba haciendo fue un muy mal take. No era... Exacto. No era como que no entraba en el costal de esto, si está bien. Fíjate que yo la volví a ver y leí el libro porque antes de la pandemia pude entrevistar a Nicolás... Yo tampoco la había leído, pero pude entrevistar a Nicolás Sparks. Sí, era como que me escribieron de Penguin Random House y fue como oye, ¿te interesaría entrevistar a Nicolás? Y yo, ¿qué? Sí. Aparte, nunca he entrevistado a un autor de libros porque usualmente pues tengo entrevistas con actores, directores, pero de escritores. Y yo así, es Nicolás Sparks. O sea, es la mente detrás de películas como The Notebook y todas las películas que son la misma película, pero con diferentes portadas que también son la misma portada. La de Saque, Franny Cosas, así. Y yo, claro, y la verdad es que es un tipo súper inteligente y leí el libro y después vi la película. Que el libro es súper corto, es un libro súper cortito. Y sí, la película también ya fue como esto, ya envejeció muy mal. Hay muchas películas que envejecieron mal. Yo creo que mucho de lo que he tocado en mi canal, Tres metros sobre el cielo es la que peor envejeció. Esa no la vuelta, a ver, fíjate. A ver, me puedes refrescar porque era horrible, porque, bueno, si pienso en H y era horrible, pero yo cuando la vi fui como, guau, qué romántico. Yo también, yo en su momento no la vi completa. Cuando, cuando, no sé, es que salió, ¿qué edad tenía? Yo, 2010. Ok, yo todavía estaba muy pequeña en 2010. Yo no, con dos años tenía, pero sí, 2010. Sí, y recuerdo que todo el mundo en la escuela estaba súper obsesionado, pero por alguna razón, no sé, estaba pasando por mi etapa de GV, no sé, como las otras chicas. Horrible, todo mal. Pero recuerdo que me rehusaba a verla por eso. La había comenzado a ver, nunca la terminé y la volví, o sea, la vi completa por primera vez, fue cuando hice la reseña y estaba como que... Es fuerte, hay muchas cosas. Es entretenida, no voy a venir acá a decir que no es entretenida. Era sensual. Era sensual. Yo me recuerdo que era sensual, pero qué buen, qué buen placer culposo para poder ver en un avión ahora, así como que voy a... Pero de esos que te da vergüenza que vean, no sé si te ha pasado en el avión que a veces bajas películas y luego vas viendo algo así que es como... No quiero que vean lo que vengo viendo. Usualmente no bajo películas porque me da miedo volar, entonces necesito como algo que me distraiga incluso más que una película. Usualmente juego videojuegos. Tengo la Switch. ¿Y no vuelas mucho? No. Ok. No, realmente esta es la cosa. Creo que la pandemia me volvió introvertida. Antes era bastante extrovertida. Antes me gustaba más viajar. Y no sé, fue como que la pandemia... Ahora cada vez que salgo de la casa es como que... ¿De veras? ¿Pero crees que es algo que te detonó la pandemia o que era parte de tu personalidad y te diste cuenta? No, fue la pandemia definitivamente. Es que fue un cambio muy drástico. Sí. Fue un cambio súper drástico. También una cosa que sí me pone como que triste es que perdí mucho el hábito de ir al cine justamente. Ok. Pasé muchísimo tiempo sin volver al cine. Hace poco fui de nuevo pero todavía no he retomado el hábito como que quisiera. ¿Qué fuiste a ver? ¿Dune? Ah, la última que fue a ver fue Dune, sí, justamente. Y es que está en el cine, sí. O sea, sí es triste. Fíjate que algo que me pasa mucho y lo hice como mi mini rant en Twitter, aunque ya casi no hago rant en Twitter porque me he metido en unos problemas que no, es una mala idea. Así que ya nada más escojo mis batallas en Twitter y esa fue una de ellas que no sé si te pasa a ti pero tal vez tú sí recomiendas muchas películas. No, no recomiendas. Hablas de películas que ya están disponibles en plataforma. Pero, por ejemplo, si yo hablo de Titán, ¿no? Que es una película que está en el cine. Además, leo muchos comentarios de en qué plataforma está. O sea, como que la idea de que es una película que está en el cine ya no existe. O sea, hasta creo que en la mente de la persona y digo, no los juzgo, estoy nada más platicando lo que dicen. Es casi que egoísta de mi parte hablar de algo que no tienen ellos la facilidad de verlo a un clic, ¿no? O sea, como que, ah, no, pero si está en el cine, pues, qué flojo. Bueno, menos que fuera a Spiderman. Pero como que ya no es, ya no lo asumes cuando se habla de una película que esté en el cine, o sea, que sea tu forma de verla. No, eso es al final del día un cambio cultural que creo que se va a quedar un poco pos pandemia al final del día. Sí. Creo que en general todo lo que es, la otra vez estaba viendo un streaming, un streaming, un stream, de un psiquiatra, te podría gustar ese canal, se llama Healthy Gamer y es un psiquiatra de Harvard que él al principio hacía contenido sobre adicción a los videojuegos y cómo lidiar con la adicción a los videojuegos, cómo salirse de esta, pero terminó haciendo un montón de contenido relacionado a salud mental. Y alguien había escrito que no sabía qué hacer porque se sentía raro porque no lograba salir de su casa, no sabía cómo salir de su casa, no sabía cómo entrar. ¿Como agorofobia, un poco? Una especie de agorofobia, sí, pero era más que fobia, era como que no sabía cómo actuar cuando estaba afuera y él estaba explicando que hoy en día realmente no necesitamos salir porque todo lo podemos obtener desde casa, entonces las necesidades están como que poco a poco cambiando por esa razón y no es algo por lo cual sentirse avergonzado y no es algo raro. Y usó una analogía bastante interesante que es que hubo algún punto de la historia en el que era raro, se consideraba raro que no supieras, vamos a decir, fabricar tu propia mantequilla. Y hoy en día es lo más normal del mundo que no sepas porque la consigues en el supermercado. Somos unos inútiles, la verdad. Considera que hasta cierto punto algo así está pasando con salir. Entonces, como ahorita y después de la pandemia sobre todo, estamos trabajando de casa, estamos estudiando de casa, viendo las películas desde casa, ahora todo se estrena en plataforma de streaming, casi todo, no todo, y en cine, precisamente para que la película no quiebre. Sí, la gente se acostumbró demasiado a estar en la casa, creo que es eso. Yo siento el impacto hasta cierto punto, se me hace súper raro salir. Es como que un evento. Es como un evento. Y, por ejemplo, la comida, todo lo pides, o sea, ¿tú cocinas? Sí, sí cocino, pero también pido a domicilio más de lo que debería. Pero esa es otra cosa, también puedes, hoy en día hasta puedes pedir un mercado a domicilio en muchas personas. Si una persona tiene como que el ingreso suficiente, podría perfectamente hacer todo sin salir de casa. Y él está hablando de eso, el canal es muy interesante, te podría, o sea, gustar tal vez, no sé. Y leíste, porque aparte, luego lo que es muy interesante de los videos de YouTube es leer los comentarios de la gente, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios? no sé por qué siento, me da un poquito la impresión de que la gente decía, ah, me siento bien, de que, de ya no sentirme culpable o no iba por ahí la conversación. No, yo creo que eso es un paso como que muy importante, dejar sentirse culpable por sentirte como te sientes, porque si te sientes culpable es como que añades al sufrimiento, es como que se vuelve un círculo vicioso. No, pero sí, mucha gente estaba como que, ok, voy a tratar de salir más, pero si no logro salir, no me voy a sentir culpable. Y yo como que, ah, interesante. Pero si la última que fue a ver fue Dune, justo, perdón. Fue Dune, no, 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 ese es tu programa, no te interrumpen a veces que quieras. Sí, escuché, de hecho me gustó mucho, me parece, digo ahorita este video quizás se publique a una semana que lo estamos grabando, o menos, no, como a cuatro días que lo estamos grabando, pero me gustó mucho tu último video que el que yo vi fue el de Dune precisamente, porque además hiciste una mezcla bien interesante y hablaste y te lo comenté ahí en Instagram de algo que yo me sentí muy identificada que tenía que ver con esta rutina, no, de cómo de repente también hacer contenido lo mismo puede llegar a ser un poquito cansado. Y bueno, yo tengo 11 años hablando de cine, para mí también ha sido como muy complicado de pronto si es desmotivante ya no salerte de lo mismo, o sea, como que, por ejemplo, este podcast es nuevo y es distinto, pero es como el mismo camino como una mini desviación, ¿no? Al final termina como hablar de cine, no estoy hablando ahora, no sé, o no estoy, siempre digo que quiero vender papayas en algún lugar, vender papayas, vende papayas, es otra cosa totalmente distinta. Tú, por ejemplo, el hablar de películas empezó más como una pasión y ahorita sientes que si es un poco más de responsabilidad, vaya, como que se siente esta carga de lo tengo que hacer más de un, ¿me motivas eso? Es interesante, o sea, la razón, ok, mi historia en YouTube es como rara porque yo empecé haciendo contenido que nada que ver con películas, ha sido videos de ropa, imagínate, que hoy en día estoy súper alejada de eso, y me estaba cansada precisamente por lo mismo, se volvió como una especie de rutina y aparte de eso también me estaba yendo mal, o sea, es como que mis vistas habían bajado, mi canal se estaba muriendo, estaba teniendo muy poco ingreso, estaba tratando de buscar trabajo en esa época, ¿qué coño? YouTube me dio buen ingreso como para vivir durante mucho tiempo y luego de la nada es como que no tenía ni para pagar el metro, estaba fatal. Eso fue un mal momento, pero un día estaba hablando con, tengo un amigo acá en YouTube, no sé si conoces a Alvinch, él ha sabido sobre música. No lo conozco, pero lo voy a buscar, Alvinch. Sus videos son bastante buenos. No, él y yo nos hicimos amigos, larga historia, o sea, éramos mutuals en redes sociales, comenzamos a hablar y yo le mencioné como que estoy aburrida del contenido que hago y él me dijo como que ¿por qué no pruebas a hacer algo nuevo? Y esta es la cosa, yo no he estudiado una carrera, o sea, todavía no he estudiado una carrera y sentía que si me ponía a hablar de cine o algo por el estilo o algo por el estilo iba a ser súper intrusivo, me sentía como intrusismo laboral total, lo que hoy en día sé que es absurdo, pero... Sí, sí, ahora ya es como yo puedo hablar del espacio y no importa si no estudie física ni matemáticas, es como sí, habla del espacio. Bueno, al final del día importa más lo que dices antes de quién eres, ¿no? en principio creo que sí, pero después importa más quién eres, o sea, porque ahora yo creo que la gente no es como que quiere escuchar de Dune, quiere escucharte a ti hablar de Dune, ¿sabes? O sea, al principio es un poquito que aportas, así como que esta persona desconocida, a ver qué me dice, pero después sí, lo que más les importa es tu persona, tu personalidad también. Eso es verdad, no me refería tanto a eso, me refería que al final del día cuando uno habla sobre un tema es indiferente quién sea la persona, si un doctor, no sé, vamos a decir, un físico dice que la tierra es plana, no porque sea físico tiene razón, porque está diciendo algo que no es cierto, pero si una persona random dice que la tierra es esférica, esa persona va indiferentemente que no lo haya estudiado, es como que más valor en lo que dices que en el título que tienes detrás de eso. Ah, sí, 100%. A eso me refería más que nada. Sí, el título. Sí, él me animó muchísimo porque me dijo, ok, tú sabes que yo no terminé la carrera de literatura inglesa, pero igual utilizo conceptos que aprendí en esta a pesar de que no tengo el título, no tiene absolutamente nada malo que no tengas título y que hagas contenido. Y él fue quien me animó como a dar ese cambio, hizo una primera reseña, le fue bien, hizo una segunda, le fue bien. ¿Cuál fue tu primera reseña? ¿Te acuerdas? La primera vez que hablé de cine fue de, creo que fue de, hablé de, no fue de cine, de series fue de Black Mirror, esa fue la primera vez que como que incursioné. Ok, ok, ok. Pero luego, o sea, comencé a hacer más y más y más. Sí, creo que esa fue la primera primera vez que hablé de cine, pero todavía no había hecho como que el switch total de contenido. Creo que me comenzó a ir bien, el video que explotó el canal realmente fue el video de Lolita, o sea, creo que ese es mi video más viral. Ese fue el video que realmente explotó el canal y a partir de ahí es como que ok, tengo que hablar de películas. Pero lo que mencionas exactamente eso de, no es tanto que no quiero hablar de películas, me harté un poquito de hablar de películas malas. Claro. Pero es lo que tiene más demanda. No sé, en su momento yo veía muchísimo, no sé si has visto algunas Your Movie Sucks, si creo que era el tema. Yo no había visto nada así en español, lo más cercano que había visto era Ocurrencia TV, pero no era exactamente el formato que yo quería. Entonces dije, voy a intentarlo. Lo intenté y funcionó y bueno, me alegra haberlo intentado porque ahora hay ingreso estable. Pero lo que está interesante y lo que seguramente igual que yo, muchos piensan de ese contenido es que no es un contenido destructivo, ¿sabes? Al contrario, es constructivo en el sentido de que sí, estás hablando de lo que no está bien en algo, pero no lo estás haciendo con la mera intención solamente de juzgar el que está mal las actuaciones o que la historia no funciona, sino es que de aquí realmente está teniendo un impacto negativo socialmente, ¿sabes? Entonces es como si es abordar películas que no funcionan, pero con el propósito, ¿no? De extender la conversación, no es destructivo y ya. Creo que a veces sí soy un poco, antes era un poco más edgy, creo que últimamente me calma un poco, antes estaba como que mucho más edgy con las críticas, últimamente estoy como que más tranquila. ¿Y por qué crees que sea? No sé, superé la etapa edgy, supongo, no sé. Sí, uno evoluciona. Totalmente, sí, yo hubo un tiempo, hace como un año, que sentí que, o sea, es una tontería, pero sentí que gritaba mucho en mis videos, o sea, como que, y yo, qué molesta, o sea, yo, y ahora lo vuelvo a hacer otra vez, pero es como, no me soporto, o sea, de verdad, es como, no me soporto, pobres 70 mil personas que en este video, y digo, ahora voy a hacerlo más tranquila, entonces como que, ah, hola, cinefilos, y luego veo, es como, Dios mío, qué apagada, no me soporto, como que siempre pasa eso, y ahorita seguramente voy a ver esta conversación en un año, y decir, qué vergüenza, ¿por qué aceptó mi invitación? Si tú vieras mis videos sin editar, eso sí queda pena, ¿cómo son tus videos sin editar? Es muy chistoso editarse. la misma, o sea, porque esta es la cosa, yo no hago reacción en vivo, yo lo que hago es que, veo la película como cuatro veces, la veo con mi novio, de hecho tenemos un método gracioso, que es que, grabamos notas de voz, si se nos van ocurriendo chistes, o comentarios que ser, luego las transcribo, luego basándome en eso, hago un guión, muchas veces hago el guión mientras edito, no tengo editor, edito todo yo, porque, no sé, siento que un editor no haría, ¿por la ración en off? Ajá. Sí, a veces se me ocurren las ideas mientras voy editando, es como que, a veces no logro terminar el guión si no empiezo a editar de una, no sé, soy un desastre trabajando, es lo único que, pero me funciona, eso es lo importante. Sí, como nota de editora, he visto que pones en tus videos. Y, usualmente lo que hago es que, escribo, grabo todo lo que va en off, y lo edito, y luego grabo lo que va en cámara, ¡Ah! Y, vengo acá a decirlo, realmente, lamento si le rompo la ilusión a alguna persona, de mi canal, pero, sí, todo es muy prefabricado y todo es muy actual. Sí, es muy Christopher Nolan tu forma de editar, ¿no? Empiezas a atrás para adelante. Exacto, exactamente. La Nolan de los youtubers en edición. No, es que no se me ocurren ideas, no se me ocurren ideas si no hago eso, a veces me quedo en blanco. Una cosa, yo estaba viendo tu podcast que hiciste con Fede, y una cosa que había mencionado era que no es tan fácil resumir, la gente esperaría que supe, no es tan fácil, realmente no es tan fácil, porque es mucha información, es un cúmulo de información muy grande que tienes que poner en poco tiempo, y, de hecho, me pasó esto con el último video, que no sé si para cuando salga esto ya estará subido, todavía no lo he subido porque estoy esperando que me aprueben la fecha, me pasó que me salté una parte, olvidé una escena que, escribí todo el guión y hablé sobre un hueco en la trama, y no es que había un hueco en la trama, es que se me había olvidado la escena que lo explicaba, y tuve que rehacer todo en Bojenov, lo tuve que rehacer todo y eliminar esa parte porque, obviamente, fue un error mío, no, fue un error, la película es bastante mala, se llama Un castillo de Navidad, no sé si... Te iba a decir, sí, podíamos saber qué película era, pues como esas películas navideñas así de que jingle en jingle, ¿no? Que ya dices, esto no va a estar nada jingle. Es que, sabes, hay incluso, sabes esas películas de Navidad que son súper corny, vamos a decir, en la vida, no sé qué palabra podría ser secada corny. Sí, corny, corny. Hay unas que son entretenidas todavía, pero esta, no sé, me pareció muy, es muy aburrida, ese es el gran problema que tiene. A mí me gusta mucho hacer consumo irónico hasta cierto punto, yo disfruto ver películas malas, sí me gusta, pero tiene que ser medianamente entretenida, el consumo irónico. Como intercambio de princesas, eso nunca las he visto, la verdad, de las de Vanessa Hudgens. Ese no la he visto, pero hay un cameo de dos de los personajes en la película que critiqué, así que pasa todo como en el mismo universo extendido, navideño. Es muy mala la película, es muy mala. No la de las princesas, la otra. Sí, la del castillo, dijiste, ¿no? Castillo navideño. Sí, es muy aburrida, ese es el gran problema, yo creo que una película mala, mientras me la hagas dinámica, vamos a decir, no sé, qué ejemplo podría poner. ¿Alguna vez viste las películas de Nail Green? Nail Green, creo que se llaman. No. Your Movie Sucks las reseñó una vez. No las vi. ¿Qué otra película mala que sea entretenida? La monja no me pareció una película buena, pero se me hizo entretenida, o sea, sí es entretenida. Es como que la puedes ver, te compras unas cervezas, la ves con amigos y te entretienes, y te puedes reír. Hay jumpscare, te puedes asustar un poco también, pero con esta película no, no se puede, es realmente muy aburrida, es muy aburrida. ¿Y cómo, pero por qué elegiste esa? Digo, es de Netflix, suena muy Netflix. Sí, suena súper, suena lo más Netflix del mundo, así que ahí está. ¿Por qué, por qué ese título en específico? Porque hay muchas películas navideñas, ¿no? ¿Por qué te llamó este consumo irónico fue hacia allá? Tengo una amiga acá en Rumanía, de hecho, Mara se llama, ella hace contenido en Instagram y subió unas historias hablando sobre lo mala que es esta película y estaba poniendo escenas y estaba viendo las escenas y yo, oh Dios mío, esto es oro, esto es oro. De lo mala que es. Sí, de hecho fue gracioso porque la escribo yo ese día, el día en que decidí verla, como se llamaba la película, la necesito, la voy a reseñar. Oye, pero me estás diciendo que hay un agujero, o sea, que es, que te faltó, o sea, que si hay una escena que explicaba ese agujero, pero seguramente no importaba si lo omitías porque pues qué tan complejo puede ser ese agujero, ¿sabes? No, era, o sea, la trama de la película va sobre una autora millonaria que se acaba de divorciar y tal, el personaje principal. Suena como Meryl Streep, suena como una película que protagonizaría Meryl Streep. Sí, si fuera una buena película, la protagonizaría, la protagonizó Brooke Shields, que Brooke Shields no me parece mal actriz, o sea, ha hecho películas buenas. No, y el actor, olvidé cómo se llama el actor, el de Robin Hood and Tides, no sé si lo has visto. Híjole, no, Castillo Navideño. Sí, olvidé el nombre, pero él hizo, él está en un musical de inglés que es bastante famoso, que es de Robin Hood, pero es una parodia y es buenísimo, si no lo has visto tienes que verlo. Sí, por supuesto, es Carrie Elwes. Carrie Elwes, sí, se me había olvidado el nombre. Le viene medio de la verdad. El tipo de Robin Hood en Pantimedias. Oye, pero el póster está interesante, ¿eh? Porque él sale con su falda escocesa y todo. Sí, es que es en Escocia. Ok, ajá, continuando. Ay, ¿en qué me quedé? No puedo esperar a ver tu video. No, pero así que me dijiste, ah, no, sí, ella también ya me hice bolas. Sí, dime. Ah, no, sí, no, me quedé pegada, discúlpame. Si quieres corta esta parte. Adelante, adelante. No, sí, esta es autora millonaria, ella tiene una, o sea, tiene una saga de libros muy exitosas, pero en el último mató al personaje más querido, porque era inspirado en su exesposo y está como despechada y tal. ya. La están cancelando, prácticamente, cultura de la cancelación total. Hasta ahorita es una increíble la historia. No, no es increíble. Hasta el momento. Esta es la única parte interesante. Básicamente, para escaparse de toda la controversia y todo el drama, decide viajar a Escocia a visitar un castillo. Con Doctor Strange. Que haga un hechizo y a todos se les olvida que mató al personaje. Exacto. No, 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 pero se va a Escocia porque su padre era de Escocia y estaba este castillo, que era como que súper especial para él. Se va al pueblo a visitar ese castillo y resulta que el castillo está en venta y hace como que un trato con el tipo para comprarlo. Es muy. Sero relativo. Sero relativo. Sí, sí, de que es que en el castillo está en venta. No, lo ve y dice como que me enamoré de este castillo, lo quiero y se lo compra, pero el tipo no lo quiere vender. Entonces el hueco, o sea, lo que yo dije que era un hueco era que ellos llegan a un acuerdo en que ella va a hacer un depósito parcial y que si no finaliza la compra, él se queda con ese depósito parcial. Y la idea es como que es enemies to lovers, sabes, el típico enemies to lovers. Él trata de sabotear la estadía para que ella no quiera comprar el castillo y así quedarse con ese depósito y poder pagar sus deudas, porque el tipo tiene deudas. Ok. Tienes un castillo y tienes deudas. En fin. No tiene sentido. Es heredado el castillo, quizá. No, si es heredado, el tipo se supone que es un duque, un duque sin dinero, al parecer. Ok. Pero sí, yo había dicho que no tenía sentido que saboteara porque no se iba a poder quedar con el dinero, olvidando completamente que había una escena donde especifican que el depósito se lo queda. Se iba a quedar con el depósito. Claro. Eso creo que es una práctica que se hace en la vida real bastante, o sea, por tiempo perdido, como compensación económica por tiempo perdido. Órale. Bueno, aquí sí, en el tema de las rentas, yo, por ejemplo, digo no va a alcanzar el depósito, porque yo dejé un depósito que es una mensualidad de renta. Y cuando me mudé a este apartamento, o sea, las puertas del clóset ya se me rompieron. Tengo un pedazo de piso que ya se levantó. Espero que mi casero no ve este video. Un pedazo de piso que ya se levantó y es como no le va a alcanzar con el depósito. Pero bueno, seguramente lo mandará arreglar con tiempo. Pero sí, fíjate, los resúmenes, me encantaría saber tu opinión de esto. Viste lo mal que resumí, nada más. Por eso digo, fíjate que yo, pues el primer canal que conocí de resúmenes, sinceramente fue te lo resumo. Así nomás. Saludos a Jorge. Después, por si no lo viste, a Yair, es Fede Wolf y demás. Pero ahora hay una cantidad de canales de resúmenes. O sea, que ahora el nombre es te resumo, te resumí, te la estoy resumiendo y lo te la voy a resumir. O sea, es como que el nombre te lo resumo con todas esas posibilidades multiversales de otras personas. Obviamente no, pero todos los canales tienen cientos de miles, si no es que millones de visitas de canales, pues que no son te lo resumo, no son por si no lo viste, Fede Wolf. Y yo digo que aquí hay un interés muy notable de las personas. Adelante, toma agua. Yo estoy con mi café, con mi tacita de encanto. Aquí hay un interés muy notable de las personas por ver resúmenes. Yo pienso que lo instintivo a veces era como que bueno, no pudieron ver la película. Quién sabe qué se trata, ver un resumen, pero ahora ya no es así. No, yo siento que ahora es una forma de entretenimiento como un gameplay ver un resumen. Entonces yo dije, ok, creo que la gente ahora más que y pregunté en mi Twitter, de hecho, como una vez que tú ya viste la película, te gustaría que mi crítica fuera con spoilers o sin spoilers? Y el 70 por ciento de como 12 mil votos fue con spoilers y yo tengo 11 años hablando sin spoilers que mi cerebro la verdad ya se acostumbró y voy a tener que reprogramar a mi cerebro para hablar con spoilers. Entonces quise hablar con spoilers en la película Sandra Bullock de Imperdonable y me costó mucho trabajo porque era como qué cenas hablo y qué cenas no? O sea, qué meto y qué saco? Y también es un video nada más de no quiero que dure más de ocho minutos porque es una crítica y no creo que dure mucho porque subo muchos videos. Claro. Y me costó mucho trabajo. Entonces, primero te quería preguntar por qué piensas que la gente tiene este fenómeno de resúmenes? Y segundo, no, esa es la pregunta, esa es la pregunta, porque crees que esta es una forma de consumo de que la gente le guste que le cuentes lo que pasa en la película? Ok, creo que hay varios factores. Primero, creo que hay muchos creadores que logran o logramos si me incluyo y tal vez hacerlo. Le metemos memes, les metemos chistes, les metemos humor. Es como que interesa ver el comentario también que hace la persona y hay personas que no les interesa tanto la película, pero les gusta cómo haces comentario. Vamos a decir, entonces a mí me pasa mucho que hay gente que no ve las películas. También es que yo reseño casi que puras películas malas, pero no ven las películas, pero sí les interesa ver la crítica porque lo consiguen entretenido. Creo que hay bastante valor de entretenimiento. Y la segunda razón, creo que hay gente que hay películas que simplemente no les llaman la atención, pero quieren igual saber qué pasan. Y a mí me pasa porque yo he visto, he visto videos de Te lo resumo. Habían un par de películas de Sock que me daba demasiada pereza ver. No las he visto todas, las he visto casi todas, pero me vi su resumen. Fue como que qué pereza tengo ahora, voy a verme el resumen. Y no sé si tendrá que ver también en parte con el hecho de que hay como más falta de tiempo hoy en día. ¿No crees que hay como que la gente tiene menos tiempo libre últimamente? Sí, 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 y es demasiado contenido, pero es una especie también entre un poquito de FOMO. Entonces ahí también, no como para. Me encantó y creo que es totalmente acuerdo que es más allá de saber quizá qué pasa en la película, que es una pequeña parte, pero creo que es más el factor de entretenimiento de ver cómo la persona sufre o se divierte o se impacta con lo que pasó en la película. pero también ahora creo que es por querer ser parte de una conversación. O sea, por ejemplo, si no viste Castillo Navideño, es como pero quiero saber de qué pasa para poder decir así. Esa película es malísima, aunque tú no la hayas visto, sientes que la viste porque ya te dijeron que es lo que pasa y tienes el comentario añadido como los DVDs que antes era como comentario del director, no? O sea, como que le suma la experiencia, es como una triple experiencia. Sí, creo que eso es una buena forma de describirlo. Suma la experiencia. Es exactamente eso. Yo recuerdo eso es un hábito que si antes hoy en día no lo hago, porque como ahora yo hago este tipo de contenidos, como vamos a decir intoxicarme con lo que digo otras personas, porque te predispones de alguna manera. Exacto. Te predispones demasiado. No quiero terminar queriendo decir lo mismo, pero antes yo solía ver bastantes videos analizando producciones que me gustaban por lo mismo, porque quería tener como que qué take tiene esta persona sobre esto. Y también me gustaba ver reseñas haters por los memes, por los chistes. Exactamente. Creo que mucho valor de entretenimiento depende de cómo lo haces. No es que simplemente te sientas y narras la película. Tienes que ser entretenido. Tiene que ser entretenido meterle chistes, memes. Sí. Y además me siento así como si me voy para abajo, porque es que se ha vuelto cada vez más. A la vez se ha vuelto mucho más fácil ser un creador de contenido, porque es muy accesible la tecnología. O sea, cualquiera ahora sí que puedes agarrar el teléfono, te grabas y ya está. Un TikTok también. Pues digo, depende de cuándo el elaborador lo quieras hacer. Pero el nivel de ingenio que tienes que tener ahora sí es muy complicado. O sea, no es complicado, pero en efecto ya no es suficiente decir te gustó y por qué no, sino que vas a agregar además a ese comentario. O sea, cómo vas a volver tu opinión una experiencia para mí. No? Esa creo que es la palabra clave. Experiencia es una cuestión de convertir la reseña, vamos a decir, en una experiencia. Y a veces es complicado y es súper abrumador. No, a mí me pasa a veces. Medio acento así. No, yo a veces estoy como editando y a mí me pasa que yo tengo déficit de atención, entonces tengo esta tendencia a dejar toda última hora porque no, no sé organizar mi tiempo. O sea, es y funciona mejor y logro hacer las cosas. Como que la disfunción ejecutiva se me va al momento en el que mira, tienes que publicar porque esta fecha te pidió el patrocinador. Entonces como que la presión de la deadline me, ahí es más activa. Entonces no me pasa. Eso a veces es que hasta paso, no sé, 15 horas en un día o hasta más, incluso es como que pegada a la computadora y es como que repetir lo mismo una y otra vez. Es como que incluso odio, odio decir esto y va a sonar triste, pero en parte y esta es la única. Me gusta mi trabajo. Quiero dejar claro que sí me gusta y estoy súper agradecida porque trabajar de youtuber es lo máximo. O sea, es la libertad, no solamente la libertad es el tema de que yo creo que si me metiera un trabajo convencional me despiden al día siguiente. es muy probable porque me cuesta mucho todo lo que es seguir una rutina o adaptar un horario. Entonces como que perfecto se adapta muy bien a mí. O sea, se adapta muy bien a, vamos a decir, las necesidades. no y también suele ser generalmente si llegas hasta ciertos números bien remunerados, como que estás económicamente estable y eso inevitablemente mejora tu calidad de vida. Pero una cosa que es mala, vamos a decir que me trajo YouTube, es que creo que dejé un poquito disfrutar el cine desde que comencé a hablar de películas. Retuit por dos. Duplicar comentario. Sí, porque ahora cada vez que veo una película lo que pienso es trabajo y es raro y no es porque no me gusta mi trabajo. Sí me gusta, pero es como que ya es difícil verlo simplemente como un hobby. Es como que es difícil tener como que ese mismo joy que tenía antes. Y es curioso porque algo parecido me pasó. Yo me gradué en un bachillerato técnico en artes y yo quería ser ilustradora. Ese era como mi sueño. Mi sueño frustrado que estoy medio retomando ahora. Todavía es un sueño. Todavía puede desarrollarse. Pero me pasó mucho que dejé de disfrutar dibujar en el momento en que me puse la presión de que tenía que entrar a la universidad. Yo recién me mudé a Rumanía. O sea, yo emigré para acá. Soy de Venezuela y todo el mundo en Venezuela emigra. Yo también emigré. Era más fácil venir para acá porque tengo la nacionalidad por mi mamá. Ah, súper. Sí, no fue mucho más fácil. Fue suerte, mucha suerte. Entonces, claro, al principio yo no estaba ganando dinero de YouTube. En esa época tenía, no sé, 20 mil suscriptores. No era un plan de trabajo. Disfrutaba muchísimo hacer videos. Pero cuando me puse la presión de entrar a la universidad, iba a entrar a Bellas Artes. Menos mal no entré porque luego me enteré de lo que daban y no es lo mejor si quieres ser ilustrador, la verdad. Ok. Pero recuerdo cuando fui a las clases como de preparación, una especie de cursos para la prueba de admisión. Salí, de los tres días salí llorando y no lograba disfrutar dibujar porque había tanta como que presión. De que era como que esto tiene que ser mi income, porque si no voy a tener que buscar un trabajo. Y si tenía, tuve que buscar un trabajo que no me gustaba en algún punto. Pero no será como que la idea de que tengo que hacer esto porque esto va a ser mi trabajo. Como que verlo como un trabajo hizo que se fuera. Y ahora en estos momentos que veo como las películas como un trabajo, estoy disfrutando de nuevo dibujar porque ya no es un trabajo. Claro, no? Y está. Es muy paradójico. Y está 100 por ciento conectado así directamente con lo que te decía al principio que me identifiqué contigo de que comentas en tu último video de la rutina, porque yo me sentí muy triste. O sea, de verdad, dije que triste mi vida. Cuando me preguntaron cuál es tu hobby y yo es que mi hobby es el cine. Eso sí, pero ese es tu trabajo. Cuál es tu hobby? Y yo dije es que no tengo un hobby y fue como que triste. O sea, realmente para mucha gente me pasa mucho cuando cuando voy a casa de no sé mi familia, por ejemplo, y es como ah, se acabó el día. Hay que disfrutar. Vamos a ver una película y para mí es como o sea, ok, entonces veo una película, pero para mí eso no es descansar. O sea, mi cerebro está sobre estimulado de ver tanto contenido. Y claro, si pongo una película interesante, pues si otra vez me invierto en la experiencia, pero para mí no es algo que me desconecte. Y justo te enseñaba antes de empezar la práctica que me compré un libro de colorear, que no he coloreado porque siempre estoy trabajando, intentando buscar una actividad que me sacara de trabajo, 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 y no lo he logrado todavía. Pero eso pasa mucho cuando esta frase de dedícate a lo que a mí me parece incorrecta, dedícate a lo que amas y nunca un día más vas a trabajar. Es como me leíste la mente. Me leíste la mente. Ibas a comentar eso. Esa frase es un mito. Yo creo que de una u otra manera uno sí puede disfrutar el trabajo porque no es como que uno no disfruta el trabajo, pero sí se vuelve agotador y sí se siente como trabajo. Y si conviertes como que tu hobby, tu pasión, tu trabajo, eventualmente te vas a cansar un poco. Sí, eventualmente. Eso pasa mucho. Pasa demasiado y conozco demasiada gente, no solamente con YouTube, o sea, tengo amigos que son ilustradores, músicos, que les ha pasado un parecido. Y sabes que no es de un TikTok. Sé que también ves TikTok y por los TikToks has comentado, creo que tenemos más o menos el mismo algoritmo. A veces comentaste de la chica que te tapas un ojo, ¿no? Sí. ¿Qué ves? Yo me acuerdo cuando lo vi, me voló la cabeza. Pero vi un TikTok que decía que ese pensamiento era muy tóxico. No sé si sea la palabra correcta usar, la verdad. Pero, por ejemplo, un músico dice, bueno, yo a mi pasión es tocar y eso es mi lo que más quiero hacer en la vida e intentan monetizar esa pasión, no? O sea, realmente generar un empleo de ello y no hay mucha gente pues que no lo consigue. O si eres youtuber, o si eres cocinero, muchas cosas, no como que sigues tu pasión y dices por qué si nosotros venimos de esta generación ya con nuestros papás que nos inculcaron el sigue tus sueños. Y es muy frustrante el decir, a ver, yo estoy siguiendo mis sueños, estoy tratando de desarrollar mi pasión y no estoy capitalizando sobre esto. ¿Qué es lo que está mal? ¿Sabes? Y también hay intro, entra un conflicto. Creo que muy duro decir. Entonces no era lo correcto de hacer. Es, es, es bien complicado. Es, eh, hay una, una youtuber que yo veo, eh, cómo es que es? Ay, se me olvidó. Se llama Tiffany, Tiffany, ¿qué? Tiffany Ferrick, Ferrick es el apellido. Ella tiene esta serie de videos que es súper interesante que se llama Internet Analysis. Y habla sobre, es súper interesante, habla sobre cosas relacionadas más que nada a internet, pero son análisis muy bien hechos. Te los voy a pedir para que me mandes los links. Te lo voy a pasar. Y ella tiene un video hablando del hustle culture. Creo que si lo llaman en inglés, no sé cómo traducir eso en español, pero hustle culture. No lo habéis escuchado. Es esta idea de la productividad extrema y de que todo se tiene que capitalizar. Ahora, inevitablemente tienes que, o sea, capitalizar en algo para poder sobrevivir. porque necesitas un ingreso. Y creo que es mejor y creo que obviamente es mejor capitalizar en algo que te gusta. Obviamente es mejor, pero sí creo que se pierde un poco ese encanto al momento en que capitalizas en lo que estás, vamos a decir, haciendo. Y como cloro de contenido, quieres capitalizar hasta el desayuno, ¿no crees? Que eso es algo que uno nunca se desconecta. O sea, es como justo, compré un libro de colorea para desconectarme el trabajo. Voy a hacer una historia de que compré un libro de colorea para desconectarme el trabajo. Es como. Total, total. De casualidad no viste Inside de Bob Burnham. Sí. Buenísimo. Me encantó. Sabes la parte en la que tiene este monólogo donde habla sobre cómo el mundo real es una especie de tarima, una especie de teatro en el que ponemos performance para el mundo verdaderamente real, que es el del internet. Esa parte fue como que me siento atacada, me siento personalmente atacada. Gracias, Bob, por atacarme personalmente. No, pero sí. White woman's Instagram. Ay, buenísimo. Y se súper viralizó ese en TikTok, ¿no? White woman's Instagram. Ah, pero está súper divertido. Pero sí, sí, súper. Y sí, lo que dices tú de ver las pelis. Y sabes, justo, y lo dije ayer en un video que subí, ayer subí, bueno, ayer, hoy estamos grabando un jueves, ¿sí? Sí, jueves. Ayer miércoles subí un video de mi video reacción de Spider-Man. Y todo ese porque también me parece súper triste y lo mencioné y es justo lo que tú dices. Porque hablar de películas es mi trabajo, ¿no? Yo lo decidí, es mi trabajo que yo, digo, también como tú dices, no es demeritar ni de evaluar. Yo me encanta mi trabajo. Hay días en que realmente hago ejercicio, me quedo en el tapete, yoga así nada más llorando. Porque, pues sí, porque hay días uno que llora y luego no me salen las lágrimas como bueno, voy a trabajar, pues. Día a día es que estoy súper emocionada, hay energía, quiero ver todos mis videos, quiero escribir, quiero ver películas. Así es esto, ¿no? A todo mundo tenemos así emociones diferentes. Cualquier trabajo creativo realmente, creo que funciona un poco así. Exacto. Es como que no siempre está ahí, es la verdad, no siempre está ahí. Sí, no siempre está ahí. Y cuando acabó la película de Spider-Man, no voy a decir nada, imagino que no la has visto porque está en el cine. No, no me digas nada. No te voy a decir nada, pero yo dije, tengo, o sea, racionalicé el, más allá de lo que ya sabía que me ha gustado, es como, pero que no me gustó. O sea, sabes como que se acaba de acabar la película y yo estaba pensando que no me había gustado para poder armar mi crítica, sabes? Y es triste. O sea, y lo dije ayer en el video como un yo quisiera, es una de esas películas como muchas películas seguramente va a ser Batman o películas grandes como 007, Matrix 4, o sea, que yo quiero sentarme a disfrutar de experiencias sin que mi cerebro esté tratando de tomar información para una crítica, pero ya no puedo. O sea, ya no es algo ya que está condicionada mi cabeza y es triste. Es casi que intuitivo. Es casi que intuitivo. No, te entiendo. No me pasa, me pasa menos porque creo que me enfoqué demasiado como películas malas. Más bien al contrario. Me pasa que quiero comenzar a hacer películas, ahorita y me pasa esto cuando comience a hablar más de películas buenas. Ajá. No, pero sí, es súper, es súper complicado. Es como que cuando, cuando el trabajo de uno es hablar de películas, uno desarrolla una relación complicada con las películas. Eventualmente, igual al comienzo no, yo la verdad recuerdo la época en la que yo estuve disfrutando más YouTube fue 2018, que fue cuando hice. Antes de la pandemia. Fue, sí, antes de la pandemia, antes de la pandemia todos éramos felices. Salía de mi casa. No, y también era que tenía como. Naturalmente. Un mundo real. Un mundo real con el cual. Ok, Dana en internet es una cosa, Dana real es otra cosa. Ahorita ahora esa vaina es una mezcolanza extraña. Todos somos una mezcla ya, no? Un poquito lo que intentaba decir los Matrix desde el principio. O sea, este te hablaba justo con esquizo sobre y ahorita que somos perdón lo que está diciendo, pero hablaba con esquizo de esquizofrenia natural de Matrix, que tal vez esta idea que ellos plantearon en las guachavos que en el 99 incluso hace que un poco irrelevante porque ese tema de que es real y que no es real. Y ahora todos lo vivimos con una cotidianidad, ¿sabes? O sea, todos vivimos ya entre lo no real y lo real, que son las redes sociales. Pero entonces la realidad ya es vaya. O sea, si tú le dices eso a una persona de 14 años no ve el conflicto, es como pues yo soy una cosa aquí y soy otra cosa afuera, pero soy todo también. Es interesante. Sí, sí lo es. No sé, es muy raro. Yo a veces creo que realmente no estamos preparados para todo lo que eran las redes sociales. Yo tengo la teoría de que nuestro cerebro no es capaz de procesar tantas caras y estamos enloqueciendo por esa razón. Sí, estamos enloqueciendo un poco. Pero te interrumpí cuando me estabas diciendo que salías y tenías como un círculo social antes normal. No, sí. Y no, aparte de eso también estaba mucho más inspirada porque había novedad. O sea, realmente yo creo que el factor novedad es súper importante para mí porque es lo que me tiene motivada. Sí. Es bastante curioso. No, y eso es algo típico. La novedad creo que puede motivar a cualquier persona, pero particularmente la gente con déficit de atención, precisamente porque el déficit de atención es que no tienes suficientes neurotransmisores de dopamina. Entonces constantemente buscas dopamina. Por eso es que vamos a decir, uno puede enfocarse demasiado y estar horas y horas y horas en una actividad que le gusta. Por eso te había comentado que justamente se me había olvidado comer antes. Sí, yo. ¿Cómo se le olvidé a comer? Yo lo pienso sin comer. Porque estaba súper. Y para enfocada en algo que estaba dándome toda la dopamina del mundo, que era la ilustración que estaba haciendo. Pero por otro lado, cuando es una actividad súper aburrida, no te puedes concentrar para nada. Entonces, claro, cuando algo se vuelve repetitivo, inevitablemente se vuelve un poco aburrido. Y si tienes de por sí como que baja tolerancia al aburrimiento, es como que. Y en el 2018 sientes que tenías más esta. Novedad. Novedad, porque fue lo de Lolita y tu canal está adquiriendo un nuevo volumen y más seguidores y demás. Cambié de contenido. Ese fue el año en que dejé de ser contenido. Sobre ropa y moda y estas cosas que. Que no sé. Realmente. Es un contenido como que muy, no sé, wasteful. Como que. No sé. Me siento mal. Siento que mi huella de carbono es gigante por esa época porque me mandaban demasiada ropa. Pero no usas aviones. Entonces reduces mucho tu huella. No te preocupes. Eso es verdad. Eso es verdad. Buen punto. También librada. Sí, no, había novedad en esa época. También conocí a mi novio por esa época. Por esa época es que estábamos como que comenzando a salir. Por esa época me pinté el cabello de naranja por primera vez. Todo era novedad. Y yo estaba en el mejor momento de la vida. Y luego la pandemia vino. Todo se volvió como que súper monótono. Ese. Por cierto, no te gustan los videojuegos. Me vas a decir que es que justo digo varios comentarios antes de contestar esa pregunta. Te quería preguntar. No, sí voy a contestar tu pregunta para no desviarlo, pero para que no se me olvide, lo voy a sacar. Te quería preguntar ahora que no te gusta mucho salir. ¿Cuál ha sido el último elemento como que te ha sorprendido, que te ha sentido motivada? Pero voy a contestar tu pregunta antes para seguir. Es que sabes que creo que los videojuegos yo me quedé literal en el Gamecube y por el juego de Enter the Matrix. Es que soy muy fan de Matrix y ya lo saqué varias veces, pero hasta ahí me quedé y nunca seguía avanzando en PlayStation, Xbox y las veces que llegué a jugar, por ejemplo, Assassin's Creed me gustó y demás, pero ahora lo que me pasa y la razón por la que no quiero meterme a los videojuegos, no sé si lo preguntabas por eso, como para encontrar un hobby que algo. Sí, porque eso me detuvo en cuarentena a mí. Es que siento que yo buscaría capitalizar eso también, sabes? O sea, lo sentiría como ok, juego videojuegos. Ahora voy a hacer Twitch y voy a hacer en vivos y siento que sería lo mismo. Sería un entrar a un hobby, pero entrar con la idea de cómo capitalizarlo y cómo me puede servir para así. Entonces es necesito encontrar un hobby que de verdad no es así de que voy a aprender a tejer calcetín. También eso podría ser capitalizable en Tik Tok. No, bueno, ya va a tejer es súper divertido. Crochet específicamente es divertido. Necesito encontrar algo que realmente yo no sienta la necesidad de ponerlo en redes sociales y que no esté buscando. O sea, que sea para mí, sabes? Y siento que los videojuegos serían algo que terminaría siendo para los demás. No, yo te entiendo, 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 entiendo eso. A mí también me han dicho mucho como que porque últimamente eso fue lo que yo quería en cuarentena. Es como que estaba teniendo demasiados ataques de ansiedad. Justamente había salido Animal Crossing para New Horizons para Nintendo. ¿De qué se trata Animal Crossing? Porque desde que hasta Brie Larson es súper fan y luego que hay personal. Yo pensé que algo más como sencillo. Es como una especie. ¿Has jugado alguna vez los Sims? Sí, sé cómo funcionan, pero nunca los jugué. Una vez tienes como una villa y. Sí, tienes una isla desierta y básicamente tienes que sacar adelante esa isla y es mucho decoración. Tienes que completar un museo. Es un juego que originalmente era para. No, ya va. Suena aburridísimo, pero es divertido. Es como que tiene una premisa simple, pero sí es divertido. No es un aburrido. Lo digo porque nunca fui buena en un mundo. Por ejemplo, nunca. Y esa es otra cosa, porque no tienes que ser. Pero bueno, es cero competitivo, es cero competitivo y cero. Nunca supe armar cosas ni nunca supe empezar el primer nivel de Zelda. No es con niveles. Nunca supe cómo ya sacar a la princesa del castillo en la noche lluviosa. O sea, me gustan los juegos de Nintendo. De hecho, estuve jugando. Sí, estuve jugando la pandemia, pero bajé emuladores y estuve jugando más como Mega Man X y cosas así. De títulos clásicos. Sí, sí, eso no gusta a la gente. Entonces como no puedo capitalizar, ya no voy a insistir. No, Animal Crossing no es cero, es un juego para relajarse. Es literalmente un juego para relajarse. No, no hay, es lo menos competitivo del mundo. Funciona en tiempo real, aunque si le cambias la hora a la Switch, puedes como que cambiar de fecha, cambiar de día. ¿Tú que has pasado horas, horas y horas y horas y horas jugando Animal Crossing? No quiero decir cuántas horas llevo porque me da vergüenza. Llevo 900 horas. Que es excesivo. Es demasiado, lo sé. ¿Cuántas son 900 horas en días? Muchísimos días, no quiero pensarlo. Puedo calcular. No, fue, fue más que nada por la primera, porque no sé, entre como un episodio depresivo horrible cuando inició la pandemia. ¿Cuántas son? ¿37 días? Es un mes. Estuve un mes entero todas las horas jugando un juego, el mismo juego, una y otra vez. No me preguntes cómo no me aburrí, porque no lo sé. No, pero, pero sí, es un juego que da para bastante rato. Lo que habías dicho sobre inspirarse. Te corté, perdón, me estabas diciendo que he estado como más de, como todos, yo creo que deprimida en la pandemia y por eso entraste a jugar Animal Crossing. No sé, estuve seis meses sin subir video, eso fue en 2020, o sea, realmente entré como que en el pozo, y todo el día estaba ahí como que, no, fue terrible. Creo que eso ya rozaba un poquito la adicción, más o menos. Pero ya, ya le bajé muchísimo a eso, por suerte. Pero, sí, lo que habías dicho sobre, o sea, que me mantiene inspirada. En estos momentos, creo que el hecho de que va a haber un, o que va a sonar como súper trillado, pero el hecho de que va a empezar un nuevo año, y acabo de como que renovar un poquito los equipos que utilizo para hacer videos, y acabo de avisar que voy a variar el contenido. Exacto. como que la idea como que looking forward, vamos a seguir variando. Ya lo soltaste más a la audiencia, porque una cosa es que tú te lo digas a ti misma, y otra cosa es que ya ellos van a estar esperando a ver qué trae distinto. Entonces, hay un compromiso como el deadline que dijiste al principio también. Exacto. Entonces, sí, es como que el hecho de que acabo de retomar ahorita el dibujo, porque me gustó muchísimo digital. Sí, o sea, es como que están pasando como que cosas buenas en estos momentos, pero sí debo decir que últimamente no he tenido mucha inspiración, pero bueno, a veces pasó, a veces tiene como que baches. Yo te imaginaba como que viajabas, digo, tal vez esta idea viene de que te fuiste a vivir muy lejos, muy, muy lejos, como que guau, y aparte no sabía lo de la nacionalidad de tu mamá, entonces sonaba como un destino muy, es muy peculiar, ¿no? Es como, nadie viene a Rumanía. Sí, es como Rumanía, o sea, es como, pensé que era de, sí, un espíritu tal vez más aventurero, no imaginé que, bueno, sí, eras más aventurera, dices, ¿verdad? Ah, antes un poco más, no viajaba tanto de todos modos, porque en la época en la que podía viajar andaba sin plata, y la época en la que podría viajar, o sea, que no puedo viajar realmente tanto, exacto, perdón, lo dije al revés, que no puedo viajar, es cuando por fin tal vez podría permitirme viajar. No, también es que no me gusta mucho volar en avión, pero se tolera, se resiste, no es tanto problema. ¿Y cuántas horas de vuelo eran entre Venezuela y Rumanía? 12 horas hasta España, ok, hacías una escala en España, y luego eran cuatro horas a Rumanía, no, y ese record, fue horrible. Lo sufriste. La pasé muy mal. No, aparte de eso, coño, también era un día, porque emigrar es duro. Sí, claro. No, especialmente cuando es como que la situación del país es lo que te, que te empuja a emigrar, pero bueno, la ventaja es que ahora tengo por lo menos un amigo en casi que cada ciudad del mundo. Porque tú ya tenías tal vez, pero bueno, si no, ya tienes dos. Oh, aquí tienes un set para grabar tus videos, con Adobe Premiere, que ya vi que vas a aprender. Ay, sí, estoy estancada en el curso. Y una televisión para ver muchas películas en Netflix. ¿A ti qué te inspira? Así como que para hacer videos generalmente. Ay Dios mío. Ya, ya vi lo que sienten pobrecitos cuando los entrevisto. Qué complicado. Ay, no sé qué me inspira. O sea, a mí me es que yo cada vez que he pensado como un, por ejemplo, me ha pasado y no siempre existe esta frase de como, ay, qué fácil es criticar a ver cuando te das tu película. Es muy común y soy muy consciente de que son oficios muy distintos y no es tan fácil hacer videos en YouTube tampoco. Pero si he pasado por periodos en los que digo ya no quiero hacer críticas de cine. O sea, y no por no por la connotación negativa que para mucha gente implica el crítica, porque no necesariamente son negativas las críticas. Puede ser críticas muy, muy positivas. Claro. O una o bueno, una mixta, pero a veces sí digo ya ya no quiero hacer críticas. Estoy cansada de evaluar y evaluar. Y no es como que a una película de la semana es como cuatro películas más el programa de radio o de televisión. Es como la verdad. Pero cuando he dejado de hacerlo, cuando me pasa, no sé decir una semana, bien si quieres tanto, es como una semana no voy a hablar de una película. No necesito hablar de esto. O sea, como que realmente tengo ese impulso ya natural de quiero compartir mi opinión. O sea, quiero que la gente me diga qué les pareció a ellos. Quiero decirlo. Eso quiere decir que la pasión está ahí y no se ha ido. Ajá. Sí, tengo esa pasión todavía. Tal vez simplemente es como burnout. Tal vez como que como es mucho en poco tiempo. Yo creo que eso pasa mucho con, porque obviamente tengo otros amigos que son que no voy a hacer name drops aquí, pero tengo muchos amigos creadores que han sentido burnout fuerte precisamente por hacer el contenido que se espera. Porque al final del día también uno, es verdad que YouTube es bastante libre, pero uno también tiene que trabajar un poco acorde a la demanda. Claro. Porque si no lo comes, si no lo ganas dinero. Te tienes como que adaptar un poco a la demanda y creo que puede pasar mucho que uno como que siente burnout, especialmente si uno lleva haciéndolo durante mucho tiempo. Y creo que todos los trabajos creativos hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque si mucha gente considera que tal vez criticar algo no es que tienes que escribir un guión igual, tienes que igual que elaborar párrafos que tengan sentido. Es un trabajo creativo. Mucha gente lo minimiza, vamos a decir. Creo que todo trabajo creativo cuando se sobrehace puede llevar un poco a burnout. Y yo creo que eso le pasa mucho a creadores de contenido. No es que ya no nos guste crear contenidos, porque creo que a todos nos encanta crear contenido. Creo que simplemente puede ser frecuente que tal vez experimentamos burnout. Es que porque qué conversión tan más agradable estamos teniendo. Como que yo suelto las palabras y tú las traduciendo como es este, es como sí, sí es. No, no sé por qué, porque fue una cosa que yo estaba hablando. No sé, yo voy mucho a terapia. Creo que eso no. Y a mí te decía no a mí, bueno, psicoanalista, Mati, pero cada vez que le digo de cómo te sientes, no? Y yo muy cansada. Estoy desmotivada. Ya te, ya te aburriste. Otra vez como que dice ya te aburriste otra vez, otra vez ya entraste a la rutina, no sé si no, nada diferente. Entonces lo que yo trato de hacer para otra vez tener este espíritu de, de crear contenido es a mí. Yo al revés que tú en la pandemia yo tuve una necesidad así exagerada de salir. O sea, necesito salir. Entonces me voy, me subo un cerro o he estado visitando a mi sobrina que vive en el norte de México. Entonces voy a visitarla y como que ya regreso con muchas ganas de volver a trabajar. Pero si no tengo esas salidas o si no me voy un día a comer yo, sola en un lugar abierto, pero a veces no lo hago porque siento que pierdo el tiempo y no estoy trabajando. Entonces tengo como que así mucho esa ansiedad de trabajar. Como el hustle culture, como que hay que ser productivo 24 7. Exactamente. Entonces si no hago esas experiencias distintas, por más que sea un irme yo sola a tomar un café, que nunca voy sola jamás a tomar solo un café, pero son ese tipo de acciones los que me regresan como o sea, los que me quitan ese burnout, no? Que dices como que es la sobresaturación o el estar quemado de estar haciendo un sí, pues trabajar. Sabes que me ayuda a mí que igual te podría ayudar, pero yo noté que se me hace muchísimo más fácil. Por ahí claro, tú y yo hacemos no es contenido formatos distintos, pero al final del día las dos hablamos de películas. Algo que a mí me ayuda muchísimo es comentar la película con alguien. Es como que tener a mí, mi gente segura con la que puedo comentar la película, porque en caso de que tal vez yo no tenga inspiración, no estoy como que experimentando mucho burnout precisamente. No sé si te pasa que es como que como tienes el mindset que tienes que criticar algo, no te sale nada. Es como que te quedas como que en bloqueo. No sé qué decir. La rana como mopeta. Es como que no hubo buen desarrollo de personaje. Esta crítica la he hecho 30 mil veces. Tengo que agregar algo nuevo. A mí me pasa eso. No sé si a ti te pasa. A mí siempre me ayuda a hablar con alguien de la película. O sea, él cuando me preguntan, ay, qué te pareció? Es como porque tengo una esta libretita. De hecho, donde cuando veo las películas es de Arnold Banana. Y aquí anoto mis. Ella, tú ves que es Harry Potter. Ah, no es Zelda. Es Zelda, es Zelda. Sí. Y aquí pongo este, pues mi, lo que me va pareciendo la película cuando la estoy viendo. El Snyder Cut. Pero nunca, o sea, siempre es muy diferente a cuando, grabo notas de voz. Es una que mencionaste a mí, también me gusta mucho, pero cuando acabo la película, grabo nota de voz. Y cuando alguien me pregunta o me dice, ay, me gustó mucho esta escena. Y para mí es como, no, esa escena no. Y ya me voy, me voy, me voy. Y siempre platicar con alguien me ayuda muchísimo. No, a mí me ayuda mucho. Mi mejor amigo particularmente, que es como la persona más intensa que vas a conocer en tu vida. Lo digo en el buen sentido. O sea, puedes tener conversaciones sumamente interesantes. A veces cuando estoy como que bloqueada, le escribo como que, mira, te puedes ver esta película, porfa. Me ayudas. Para platicarla. Exacto. Y se ve la película mala nada más para que podamos platicarla. Y me ha salvado la vida con un par de videos, porque hubo un par, porque había unas partes que no sabía cómo ponerlo en palabras, pero tenemos como que la misma opinión que me ayudó a ponerlo en palabras fue él. Es como que trabajar un poco, discutir, yo creo que discutir la película ayuda muchísimo a elaborar mejor la crítica. O sea, discutirla con alguien. Totalmente. Ahorita vamos a discutir Spiderman porque no la has visto. Poker Face. Oye, no has entrado a redes sociales ni nada, ¿verdad? No, no, estoy evitándolo a toda costa. He estado todo el día pegado al iPad. Porque la película la filtraron completa además, entonces ha sido, o sea, la película la filtraron de minuto cero a minuto no sé cuánto dura. Toda, toda la película. A mí me interesa mucho verla también por el estilo de arte. Estaba viendo y el estilo de arte se ve. Ya había pensado así. No, pues no me parece. Bueno, ya verás tú. Sin comentarios. Vista el que, Vista el que de casualidad. No, y ya. Digo, te prometí que era una hora para medio y cerrando. Fíjate que justo con Arcane es una de esas cambios que he hecho en mi vida. Un poquito, un poquito que empecé a decir, ok, voy a ver contenido. A veces de porque yo no veía nada si no iba a hablar de ello. Ahora empezó a ver cosas porque sí, porque yo las disfruto. Incluso, por ejemplo, un gran error fue ver por disfrute en Merafist Town y luego por verla por disfrute. Ya nunca hice video y era una es la mejor serie del año, pero con también aprendí a que sí, sí, podía haber una película con mucha demanda y que todo mundo que habla, que hablara de ella. Pero si a mí no me llamaba la atención, no iba a sentir la presión tan grande. Es que tengo que hacerlo, sabes? Y eso me pasa con Arcane, que yo sé que la gente que es un fenómeno que ha gustado mucho, que la animación está espectacular, que la historia arranca en el tercer episodio. O sea, como que ya sé todo en mi cabeza, pero no me animo a verla. Este es el mensaje que faltaba para que me anime a ver a Arcane. Es muy buena, es muy buena. Mira, yo detesto League of Legends. Esa es una cosa, siempre la tuve como idea al juego. Lo traté de jugar una vez. Ese tipo de juegos MOBA se llaman, nunca me han gustado realmente, pero también la tenía MOBA. O sea, ese formato, ese formato de juego se dice. Como un RPG, pero eso trabaja. Pero en qué, cómo es un MOBA? Dota es otro ejemplo. No sé, no entiendo cómo jugarlos. Creo que es por eso que no me juego. Ok. Porque no los entiendo. Traté de jugar una vez, fue como que, 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 Siento que es un poco intuitivo, pero supongo que eventualmente uno se acostumbra y memoriza. Pero también es que hay una persona que me hizo mucho daño, que era súper adicta de League of Legends. Era como que asociaba el juego a las personas. Y me enamoré tanto de Arcane. O sea, fue como que yo no me esperaba nada. La vi porque mi novio la quería ver y fue como que esto es increíble. Esto es excelente. Tal vez ahora voy a hacer un viaje y la voy a descargar en el avión. Eso todo se puede ver, verdad? No importa que me vengan, me vean viéndola. Este y si, si la veo, te pasar. Es que, por ejemplo, me pasó que están hablando mucho de que tienes que ver, tienes que ver, tienes que ver Chucky. Y también creo que es la primera vez que hago un comentario de la serie. A mí no me está encantando, la verdad. Me encanta Chucky. Me fascina Chucky. O sea, el concepto. Hay una serie de Chucky, está en Star Plus, en esta cosita de Disney. Ah, lo que me pasa con Chucky es que gracias al fin pusieron actores adolescentes que sí son adolescentes. O sea, que no es como alguien de 35 años fingiendo tener 17. Eso me gusta. Se ve súper raro cuando cuando no contratan. Sé por qué lo hacen. Ah, pues sí. Por tema de los horarios laborales. Problemas horarios laborales, porque ya no son menores de edad y demás. O sea, es menos problemas con los papás. Tienen que estar en el set. Entonces es como que mucho más riesgo, no? Pero lo que pasa con Chucky es que es es la trama de los amigos. Es muy infantil. O sea, se permea como con esta atmósfera mucho más teen, que pues ya no soy teen y no conecto tanto, pero es muy, muy sangrienta y muy violenta. O sea, es muy así. Gorr. Entonces yo no digo yo no veo como esto empata. Entonces digo a ver quién es el target realmente? Porque bueno, mucha gente que le gusta, obviamente, pero yo digo yo como una persona no teen, no me interesa la historia de los chicos y se me hace muy fuerte la violencia. Entonces y si eres un chico de tres años viendo Chucky, pues no creo que deberías de verla, pero no tal vez conectas más con los protagonistas, pero no creo que deberías de estar viendo ese nivel de sangre. Entonces no sé. Esa es la misma disonancia que me pasa con muchas de las películas que critico, porque no todas siento que no todas son como a ver, los adolescentes podrían verlas, pero no creo. Las historias son como. Tienen como que contenido que no es para personas jóvenes, pero la historia es muy infantil. O sea, esa creo que es la crítica más trillada que hago a casi todas las películas, que es como que es como cual podría decir. Porque yo sentí como que no pensaba donde me había. Por ejemplo, de niños todos veíamos películas que no debíamos haber visto como el exorcista, como scream, como pero eran para adultos. Lo hacíamos por, o sea, por rebeldes, pero esta yo creo que teniendo porque por ejemplo me pasó con él y te también que yo un punto decía a ver, porque estoy viendo a niños de 16 años revolcándose entre sí. O sea, yo ya no estoy para estar viendo esto, pero el target si es más adulto, entonces todos somos unos cochinos. Entonces es como es muy raro. Es como que porque quiero ver a adolescentes tirando. Ajá, tal cual. ya te dejé por ahí y dije yo me siento sucia. O sea, así. Sí, es como que se siente, se siente, se siente incorrecto simplemente. Sí, se siente incorrecto. Han habido muchas, muchas películas y producciones que me han dado como que ese feeling. Te entiendo completamente. De sentirse sucia. Oye, Diana, ya ahora sí hemos cumplido la hora. Por cierto, te quería preguntar porque vi unos videos porque no yo tu apellido lo pronuncio al cuate, pero tal vez está mal pronunciado. Sí, está perfecto. Casi la gente, cuando es al cuate, justamente. Mucha gente dice al cati y es como que no. Yo siempre digo al cuate, al cuate, pero dije igual y lo estoy pronunciando mal, así como Mía Vasikowska, que es Vasikowska y no Vasikowska. Señor Vasikowska, pero bueno, quién sabe. Lo estás pronunciando perfecto. Lo he hecho bien todo este tiempo. Sí. Muchas gracias por haber estado en este podcast. De verdad, estuve súper feliz. Como pudiste ver, pues hablamos quién sabe qué de todo y nada. Sí, fue divertido. Fue una conversación muy agradable. Si en algún momento quieres hacer otro, tú escríbeme. Parte 2 en la segunda temporada. Muchísimas gracias. Y me encantaría, digo, mucha gente ya te conoce. Si no la conocían, por favor, vayan a ver sus videos, son espectaculares. Pero también me encantaría, pues, que los invites a que te sigan en tus redes sociales. Estás obviamente en Instagram, en TikTok y demás. Ah, sí, Instagram, Magical Demon, TikTok, dan algo, o sea, mi nombre completo, pero como sin espacio. Y en YouTube, si les gustan las reseñas con muchos memes, mucha cumbia, y desastrosas, y random, que no tienen ningún sentido, pero son entretenidas, pásense por mi canal, les puede gustar. Mucha cumbia. Oye, y nada más como un consejo, está muy de moda en TikTok, no sé si has visto a esa chica coreana que vivía en México, que es bien famosa. Bueno, creo que se usa mucho. ¿Tú nunca has pensado hacer ese contenido en TikTok? Como sería diferente, ¿no? Como mostrando tal vez el lugar. Tus choques culturales. Hablo de choques culturales, tengo un video viejísimo en YouTube hablando de eso. Tal vez en algún momento, si me pongo a salir más de la casa. Ajá. Sí, como de comida, o sea, como que qué diferente lo que quiso un taco, o su interpretación de lo, o en TikTok, incluso que son videos cortitos. Creo que puede ser un contenido diferente, que tal vez te haga así como tener un rush de otro tipo de cosas, ¿no? No sé, tengo de hecho bastantes planes para 2022. Tengo como que ya una lista de todo, como que lo que quiero lograr. En mis planes está salir más de la casa, así que es como que tal vez me anima a hacer algo así. Excelente, pues vamos a estar súper pendientes, siguiéndote en todas tus redes y muchísimas gracias por estar en este episodio. Bye. Final. ¡Uy! Cinéfilos, ¿qué tal? Esta plática de verdad estoy muy emocionada de haber podido realizarla, de verdad, de que me haya concedido también ella el tiempo. Muchas, muchas gracias también a ustedes por escucharlo. Recuerden que pronto les estaré, bueno, algún momento les estaré lanzando la dinámica para que ustedes también puedan venir a este podcast, para que podamos platicar. Recuerden usar el hashtag HDC para que ustedes me sigan diciendo a quienes les gustaría que estuviera aquí en este espacio. Créanme que leo todos sus comentarios y por eso es que pues intento contactar a estos invitados. Espero que pues la mayoría puedan ver mi mensaje, que acepten para poder tener estas maravillosas pláticas, que ha sido un recorrido increíble y espero que así siga siendo en la segunda temporada, que los mantendré al tanto. Las redes sociales de Dana, por supuesto, te las dejo en la descripción de este video y también mis redes sociales. Recuerda también que hay diferentes formas de escuchar este podcast, ya sea que lo puedas ver en YouTube o si no quieres gastar tantos datos, por supuesto, también puedes escucharlo en las diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music y estos links los encontrarás también en la descripción de este video. Muchas gracias por haber acompañado y escuchado en este episodio de Hablando de Cinecon y nos vemos muy pronto en el siguiente. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. Adiós.